En realidad, decís que estoy mintiendo en la mitad de mis patrones y todo lo que te dije es verdad. ¿No? Bueno, entonces miento siempre con alegría. Quisiera ver los resultados de la rinoscopía. ¿Quieres saber los resultados de ese estudio? Bueno, vamos a hacerlo los dos, después lo publicamos juntos. Seguramente que en el anuncio va a salir que el más es el de... No lo anuncio. Mirá como voy y vuelvo. Lo hacemos y te apuesto el sueldo. Aparte, el de tú lo haces y en el alambre no sé que otro se saque sangre. Bueno, tené cuidado porque vos vas a ganar menos, ya que si apostamos el sueldo cuando comparamos el de este rapero, se podría decir que si apostas eso a tu ego, yo voy a ganar más porque sos un pésimo rapero. ¿Que soy un pésimo rapero en el provecho? Aparte, yo saldría hecho. En esto lo dejo en repuesto. Su sueldo es lo que pago por mes de impuestos. Exacto, lo que paga de impuestos. Entonces habla de sueldo pa' sentirnos honestos. Yo gano la mitad de lo que le ensustecto. Solo que cuando viene a rapear le muestro más talento. Me ha tolmado mal esto, pero yo pongo el pecho y cada vez que lo rimo siempre le saco provecho. Estoy afuera y me siento arrecho. Cobramos mucho, bueno, algo habremos hecho. Hicieron demasiados. Es más, pusieron mi paso, estaba dorado. Pero no te preocupes, no me importo. Vos solamente fuiste el puente que hizo que esto sea más corto. Que esto sea más corto, pero cayó. ¿Por qué ese puente? ¿Quién lo construyó? ¡Stuart! No me gana tu mierda junta. Es una batalla. Estoy haciendo las preguntas. ¿Quién lo construyó? Me dice el nabo, el papo. El leto le alcanzaba los clavos. Porque no podía la mitad de su sueldo, hermano. Hermano, pero no soy presidente. ¿Hablas de verdad? Ahora, ¿quién es el que miente? Aparte el leto, lo rompe en el terremoto. Viajábamos mucho y me sacaba la foto. Sí, te sacaba la foto. Siempre fuiste un referente. Y cuando digo siempre, me refiero a siempre. Pero en este momento vas a perder la suerte. Porque tus rimas son unos constantemente. Claro, porque lo quebra el pamplín. Tenés la metodología de Juancín. En esto, yo sí que soy mejor. Por algo alguien es jurado y otro es el competidor. Otro es competidor sobre el ritmo. ¿Será que él con el micro no causa sismo? ¿Te parece bien hacer esos ritmos? Criticaste a Cacha Pollarón este año y sí te lo mismo. Yo no lloro, yo no lloro. Dese cuenta de tu mata. Yo no lloro, yo no lloro. No es como la rata. Aparte, les muestro en el cabaret. Yo solamente disparo y me gritan por internet. Sí, te gritan por internet. Porque ahí notan que las rimas no son buenas como se ven. ¿Sabes por qué te britan por internet? Porque acá sienten algo que no sienten después. Y no sienten después, pero es la calidad de la rima que hacemos en el escenario de verdad. La gente en la internet ve la calidad, pero no es lo que pasa. Acá hay de verdad. ¡Tiempo! ¡Ruido! ¡Ruido! ¡Ruido!